este es Michael Suárez mulato rumbero desde el día nacional de la salsa en puerto rico oye si no quieres perderte las nuevas noticias y las mejores de la música y la salsa Henry Ayala la tiene no te muevas de ahí y te lo dice Michael Stuart del barrio hasta que se rompa el cuero